Hola amigos de este bello arte que es la Arología. El día de hoy me gustaría hacer un programa relacionado con la aportación que Jeral Yenta ofreció al mundo de la relojería. Y es que el peso de esta persona y de sus ideas es fundamental y yo creo que indispensable para entender todo lo que fue la relojería de la segunda mitad del siglo XX, ya que vamos a tener muy en cuenta que sus diseños revolucionaron el panorama relojero. Es decir, de los habituales diseños redondeados que lucían los relojes, Yenta le dio una vuelta de torca e hizo que con sus diseños que tomaban tintes geométricos en ideas inspiradas en el mundo de la mar, se diese una auténtica revolución en el mundo relojero. No en vano, dos de los relojes más emblemáticos de esta segunda mitad del siglo XX, como han sido el Audemars Piguet Royal O'Hakai y el Patek Philippe Nautilus, han seguido sus diseños y de hecho a día de hoy, pasados ya 50 años, siguen siendo estos modelos los referentes y los buques insignias de sus respectivas marcas. Quizá estos sean los relojes más conocidos, pero Yenta, aparte de hacer sus propios diseños con su propia marca, ha colaborado también con Omega, ha colaborado con Rolex, haciendo uno de los relojes, o unos de los relojes, unas piezas características y que llevan su sello personal. De modo que si queréis saber un poquito más sobre la aportación de Gerald Yenta al mundo de la relojería, ahora, acompáñadme durante unos minutos, cabecera, y empezamos. Como no podía ser de otra manera, Gerald Yenta nació en 1931 en la meca de la relojería, es decir, en Ginebra, Suiza. Lo cierto es que siempre demostró una afición hacia todo lo que tenía ciertos tintes artísticos, y bueno, la verdad es que fue un gran coleccionista de arte. A su vez, el aperturismo que se dio en los años 60, en lo referente a las ideas quizá más conservadoras, tanto en el arte como en el mundo de la relojería, fue capaz de potenciar la presencia del diseñador Gerald Yenta, y las marcas parecieron concederle su beneplácito. También tenemos que tener en cuenta que con la llegada de los 70, 80, las marcas tradicionales se vieron amenazadas por la crisis del cuarzo, y fue entonces cuando recurrieron nuevamente al señor Yenta para que hiciese unos diseños sumamente exclusivos que pudiesen poner a la relojería en el mundo ya del arte y de los productos de lujo. Pero como toda buena historia, comencemos por el principio. A mediados de la década de los 50, pensad que en esta época Yenta tenía tan solo 23 años, se hace con el encargo de diseñar para Universal G&B, una de las marcas punteras, un reloj que conmemoraría el vuelo que se dio a través del Polo Norte. Ahora bien, en estos primeros e incipientes pasos de Yenta en el mundo de la relojería, tampoco es que veamos a ese Yenta tan innovador. Habría que esperar hasta el año 1959, cuando Omega le concede el privilegio a Yeral Yenta, un joven en aquella época de alrededor de 30 años, para que se meta con la innovación de su línea más exitosa, es decir, en aquella época, el Omega Constellation. Y aquí sí, aquí fue con este nuevo diseño innovador, con sus característicos toques geométricos, con sus particularismos, cuando ya Yeral Yenta fue reconocido como un diseñador puntero en el mundo de la relojería y fue tomando su nombre. Pensad que tenía 30 años. A día de hoy, con 30 años, hay becarios. Y en aquella época ya se había forjado la leyenda de una persona que ya en todos los 60 comenzaría a ser un icono en la revolución relojera que se iba a dar en las décadas posteriores. En cuanto a este modelo de Omega, haberle dado a la caja su característica forma de C, que fue algo innovador, por otra parte. Pero sigamos porque aún queda lo mejor. Ya en la década de los 60, concretamente en 1964, Yenta recibe el encargo por parte de Rolex para hacer un reloj de diseño innovador y Yenta se pone a ello presentando la idea del Rolex Reimidas. Para ello presentó un curioso reloj que pese a ser de un tamaño comedido, alrededor de 27-30 milímetros, era el reloj más pesado del mercado. ¿Por qué? Porque la gran cantidad de oro macizo que tenía hacía de este reloj una auténtica bestia. Por otra parte, también aquí fue cuando Rolex empezó a hacer series limitadas de sus relojes. El caso es que esta joya, a modo de o inspirada en la geometría de un templo griego, tuvo un grandísimo éxito y fue lucida en las muñecas de las personas más relevantes. Y llegamos a la década de los 70. Y aquí, la mítica marca Odemar Spiguet ya era consciente que el mundo de la relojería estaba cambiando y no quería quedarse atrás ante los nuevos tiempos. Por lo tanto, le encargó a Yenta que tratase de presentar un reloj innovador, dándole toda la libertad del mundo para su diseño, que fuese deportivo, pero formal a la vez. Un encargo un tanto difícil. Pero bueno, el trabajo de una noche, ojo, de una noche de Yenta expuso un diseño innovador. El famoso diseño octogonal con la pulsera integrada que a punto estuvo de llamarse Audemars Spiguet Safari. ¿Os imagináis? El diseño, desde luego, tuvo el beneplácito de la marca. Sin embargo, el mercado se mostró más remiso a empezar a comprar este tipo de relojes. Era un diseño quizá demasiado avanzado para su tiempo. Ahora bien, en cuanto la gente lo comenzó a aceptar y no tuvo que pasar mucho tiempo, se convirtió en un auténtico icono del diseño relojero. De esta manera, este curioso diseño, inspirado en las escafandras de los submarinistas o buceadores de la época, pues tuvo un éxito. No instantáneo, pero sí inmenso. Y no pocos relojes, con posterioridad, se inspirarían en este diseño. Vamos a pensar en Hublot, que evidentemente le debe mucho al diseño de Yenta. Pero continuemos con otro de los grandes. Bueno, la leyenda dice que el Patrick Philip Nautilus nació allá por mediados de los 70 en una cena en la que Yenta con unos ejecutivos de la marca Patep Filiq, en cinco minutos esbozó en una servilleta lo que sería el diseño del Nautilus. La verdad que este diseño lo que hacía era suavizar en cierta medida la geometría del Audemars Piguet y el caso es que con unas líneas más refinadas y en cinco minutos, al parecer, esto lo dejamos en el campo de la leyenda, pues Yenta se sacó de la mano lo que sería el diseño del Nautilus, que ya para el 1976 empezó su producción y nuevamente se convirtió en un auténtico éxito de ventas. De hecho, las dos piezas, tanto el Audemars Piguet Royal OAK como el Nautilus, son los relojes que a día de hoy representan los buques insignias de las respectivas marcas relojeras suizas. Estamos hablando que son unas de las mejores marcas de relojes del mundo y sus diseños más exitosos se deben a la genialidad de un mismo hombre. Pero bueno, la vida de Yenta siguió aunque ya no llegó a producir ninguna genialidad que haya tenido una vida tan exitosa como los dos modelos anteriores. Aunque siguió trabajando, desde luego, creando relojes pues como el IWC Engineer o el Seiko Credor. Ahora bien, es innegable que en estos diseños se ve claramente la estela de ese genial diseño que en el 70-71 lanzó Yenta al mercado. Es decir, nos recordarán de manera clara estos relojes a ese primer Audemars Piguet. Y es que la sombra del Royal OAK es ciertamente alargada y se verá reflejada en toda la toda la relojería del último cuarto del siglo XX y en lo que llevamos andado del siglo XXI. No obstante, ya os digo que muchos de los relojes punteros le deben mucho a este diseño innovador. De hecho, cuando el propio Yenta siguió por su cuenta fabricando sus propios relojes, también se reconoció como deudor de este diseño que al parecer fue creado en una noche. Lo cierto es que el peso de Yenta en la relojería actual es ensordecedor y de hecho es muy difícil encontrar a alguien que haya podido tener tanta influencia en el mundo relojero como Yenta. Así que yo creo que era de recibo de tenernos un instante y presentar al señor Gerald Yenta y a sus diseños habiendo podido disfrutar así de una trayectoria que la verdad resulta a la vez que entrañable clave para entender la relojería actual. Así que con esto me despido ha sido un placer ya sabéis como siempre sed felices y disfrutad de vuestros relojes que seguro que le deben mucho al tío Yenta.